A todos los políticos, legisladores y a todos aquellos que fomentan y usan sus posiciones en el poder para promover el aborto, sepan que no nos daremos por vencidos y seguiremos alzando la voz para que se salven las dos vidas. A todos los políticos y servidores públicos que están a favor de la vida, les agradecemos todo su apoyo. Sabemos que no ha sido fácil y se requiere valor y compromiso. Gracias a nombre de miles de ciudadanos por representarnos. Cuentan con nosotros y no los dejaremos solos en esta lucha. Vamos unidos para lograr que el aborto sea algo impensable en nuestro país. Invitamos a todos los candidatos a que se sumen al Pacto por la Mujer y la Vida que lanzamos en colaboración con otros movimientos sociales y está disponible en el portal pactomujerivida.com.mx. Gracias, candidato, por tu firma. Hoy más que nunca, los mexicanos gritamos sí a la vida y a los políticos les decimos con aborto no te voto. Gracias.